Ya se compactó más el... Vamos a ver... ¡Aaah! Bueno, recorrimos a Fotofinish... Recorrimos a Fotofinish... Omar Cervantes... ¡Oficial de Andrés Omar Cervantes! ¡Hola, hola! Es de México, mira... No lo dejas ya... No, 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 van cuidados... No, no, no... Ya se compactó... Se desprendió el primero y ahí va el mejor... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!